... Continúan las declaraciones acerca del caso de Ítems Fantasmas. El día de hoy también diputados del Movimiento del Socialismo pedirán documentación a la Fiscalía de bienes de familiares de la exalcaldesa Angélica Sosa. Continúa el proceso de investigación del caso Ítems Fantasmas. Marival Cácer, esposa de Julio César Herbas, se presentó a declarar después de 18 días de haber sido citada. Ella se encuentra en calidad de investigada, ha sido ya el día de ayer notificada de manera legal con todos los actuados pertinentes... ...a objeto de que también la misma asuma su defensa técnica y material y la señora Marival Cácer se presenta ya en calidad de investigada. El día lunes se le va a tomar su declaración, dicha declaración con seguridad va a ser valorada por la comisión de fiscales que llevan adelante la presente investigación. También declaró Eliana Saavedra, ex jefa de protocolo, y Manuel Medina, ex secretario municipal de finanzas de la alcaldía, ambos en calidad de testigos. La diputada del Movimiento del Socialismo, Estefanía Morales, junto a otros parlamentarios... ...llegaron hasta la Fiscalía Departamental para solicitar un certificado negativo nacional de los inmuebles de los hermanos de la exalcaldesa Angélica Sosa. ...presentando justamente a la Fiscalía para que se solicite un certificado negativo de propiedad a nivel nacional de los hermanos de la señora Angélica Sosa... ...en particular del señor Carlos Hugo Vicente Sosa, quien fungía como ex secretario de la Gobernación en la gestión del señor Rubén Cosa. ...